Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a una nueva entrevista de la MP Parabellum y en esta ocasión tenemos al jugador egipcio, que quizá algunos ya lo conozcáis de haberlo oído barra visto en la MP de Bellpolitik 2, en la que ya estuvo presente, y es nadie más y nadie menos que General Max. Hola tío. Hola. Bueno, pues de General Max ya sabemos que encarna a ese potente país en el norte de África. En primer lugar, nos gustaría saber quién eres tú, cuál es tu experiencia con Paradox. Yo jugué de estrategia, empecé viendo vídeos de YouTube, creo que vi a ti y a hacer estrategia. Creo que con esos dos empecé, me encantó, y me compré primero el Iron Man 6 4 y luego el Joy 4. Y luego empecé a pillar. Por ejemplo, me he viciado a la manera, a Europa tengo casi mil horas y a los PS4 no me 150. Ostras, no está nada nada malo en el Joy 4, yo creo que tengo bastantes menos. Bueno, y en segundo lugar, eres el tercero en escoger y había una enorme lista de países que podías haber escogido. ¿Por qué te quedaste con Egipto? Me encanta su historia y porque quiero jugar a equilibrar la partida. O sea, yo he estado en muchos MPs y en muchas dos grandes aplicados usas. Y yo no quiero eso, yo quiero jugar en MPs bien. Por ejemplo, si veo que alguien está jodido, pienso ya lo de un poquito, para que sea una guerra igualada, ser divertida. No, juega a estrofón. Vale, me parece muy correcto. ¿Y cuál sería un poco tu objetivo a largo plazo con Egipto? ¿Malarte? Nada de esto ya. ¿Al largo objetivo? Sí, ¿qué es lo que te planteas conseguir en la partida con Egipto? Más o menos ser la potencia mundial, poder competir con Cartago y Roma, sobre todo. Tener mis aliados en Grecia y Armenia. O sea, crecer interior, pero también coger un poquito la costa del Levante, de la zona de Siria. Sí, porque Frigia va a pinchar, ¿no? Frigia va a comer pollo de una manera mal. Si muere sola, encima que está ahí un armenio y un egipcio, eso muere solo. Me parece perfecto. Bueno, y como los espectadores sabéis, vamos a jugar la partida multijugador en el Part 1.1. Y en principio podemos anunciar ya que la primera sesión sería el primer fin de semana de julio, que creo que cae entre 1, 2 y 3 o algo así. Ya veremos exactamente qué día tenemos que concretarlo. El 1, yo diría hacerlo el 8 de julio. Bueno, ya veremos el día concreto, pero eso, vamos a jugar en el Part 1.1. Y nada, ¿hay algo que, no sé si ya estás siguiendo un poco el desarrollo del próximo parche, ¿hay algo que quieras destacar que te haya llamado la atención especialmente? Semana, vale, gran bugs. El mana, os lo juro. Todo el mundo se ha quejado en el mana, para vos lo ha cambiado. Yo estoy contento. Parece que ellos intentan seguir un poco lo que dice la gente. Ellos están haciendo caso a jugadores. Aunque no se van con mierdas juntas en su juego, está intentando hacer un trabajo bien. Estoy alegre. Y estoy muy enfadado con que se quejan aún de eso. Bueno, me parece bastante bien. Finalmente, pues tienes tu minuto de oro para mandar un mensaje, atacar a alguien, echar un beef, sobrarte, lo que quieras. Te puedes explayar totalmente libre. No sé qué decirte. Que voy a por ti. Mi objetivo es que no es Roma. Y Cartago, tu flota me come la polla. Eso es lo que hoy no tengo más que decir, señoría. Bueno, pues aquí tenemos este mensaje enviado al jugador de Cartago, a Parra. Y también va por mí, aunque todavía no se sabe en qué país voy a estar yo. No lo hemos revelado todavía. Pero bueno, aquí tendríamos al tercer jugador, a este General Max. Y nada, Max, muchísimas gracias por pasarte a hacer la entrevista. Te deseo mucha suerte porque la vas a necesitar. La voy a evitar. Todo el mundo me odia. Venga, hasta luego. Chao, chao.